sus hijos consideran su presencia como una señal de cuidado su mayor llamado en la vida es dejarles un legado espiritual inspiración por la familia muy buenas noches amigos televidentes de canal 27 y su programa inspiración por la familia contentos satisfechos dándole gracias a nuestro dios padre a nuestro señor jesucristo señor y salvador de nuestras vidas y al espíritu santo su guía para que nos permita seguir conversando con ustedes sobre un tema tan crucial y relevante para nuestra vida cristiana como es el matrimonio hemos venido haciéndolo ya los dos últimos domingos y continuamos en esta idea de poder profundizar en el tema basados en el libro que el pastor john piper un autor bautista muy famoso escribiera y que se titula el pacto matrimonial perspectiva temporal y eterno él aborda el tema del matrimonio desde unas perspectivas que son por demás no sólo interesantes sino reveladoras de una verdad muy contundente que a ratos para nosotros resulta ser probablemente desconocida aprendiendo el tema y siguiendo con esta tarea de intentar cumplir con la idea de que el corazón nuestro el corazón de nuestros padres vuelva a los hijos y el corazón de los hijos vuelva hacia los padres puesto que esa parte fundamental del matrimonio junto con los hijos junto con la familia primaria y por supuesto la familia que nos rodea nos permite a todos a convivir la vida cristiana de una manera ojalá ejemplar y que construya aspectos positivos para nuestra sociedad y nuestro país un tema que creo que es importante y es lindamente abordado en el libro es el matrimonio es obra de dios y vamos a examinar por qué john piper y de qué manera lo establece nos acompaña a los pastores marlon y claudia godoy quienes con un matrimonio muy lindo y sus hijos están también a ocupados y apoyándonos en la posibilidad de tener estas conversaciones que ilustren la manera en que nosotros deberíamos de poder examinar el tema del matrimonio nos acompaña también ricky chacón de papás a prueba de todo quienes junto con su esposa evelyn siempre están atentos y apoyando familias en que estén buscando en el señor los senderos de su vida cuando se habla de que el matrimonio es obra de dios y además esencialmente dice el autor del libro el matrimonio es la representación de dios él nos plantea esta situación en los textos que expones en primer lugar el matrimonio es básicamente obra de dios hay por lo menos cuatro maneras de ver esto explícita e implícitamente en las escrituras en génesis 18 25 el matrimonio es obra de dios porque fue su diseño es la creación en la creación del hombre como varón y mujer esto se dejó claro anteriormente en génesis 1 27 28 y dios creó al ser humano a su imagen lo creó a imagen de dios hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras sean fructíferos y multiplíquese llenen la tierra sin embargo también está claro en la corriente de pensamiento en génesis capítulo 2 dice en el versículo 18 dios mismo decreta que la soledad del hombre no es buena y es el quien se propone completar uno de los diseños centrales de la creación es decir un hombre y una mujer en matrimonio no es bueno que el hombre esté solo voy a hacer una ayuda adecuada no pase por alto esta declaración central e indispensable dios mismo hará un ser perfectamente adecuado para el hombre una esposa entonces hace desfilar a los animales frente a adán para que vea que ninguna criatura reúne las condiciones yo quisiera aquí marlon y claudia que pudiésemos comentar desde la perspectiva de ustedes en que el pastor paipa está planteando el diseño de dios del matrimonio desde su origen buenas noches que bendición poder compartir con ustedes una vez más ya estamos aquí para hablar una vez más sobre este interesantísimo tema del matrimonio y creo que es muy interesante cuando comenzamos a leer en los inicios de génesis dios dice que todo lo que él había creado era hermoso en gran manera sin embargo cuando llega el tema de no encontrar para adán una pareja dice que ve que no es bueno que el hombre esté solo y ahí empezamos a descubrir que el hombre desde el inicio entonces fue creado por el señor para vivir en sociedad y en relación pero en una sociedad y relación mucho más profunda con este ser que él crea y que extrae del mismo cuerpo de de adán y y creo que de ahí empezamos a ver que la soledad definitivamente no es buena y viene dios y crea a la mujer como un ser muy pero muy particularmente especial para el hombre la palabra original en el hebreo para ayuda idónea ha encontrado diferentes dificultades para su traducción del español porque es tan amplia que nuestro lenguaje español se queda corto verdad se trabajó como ayuda idónea algunas otras versiones han corregido y han puesto ayuda complementaria pero yo creo que sigue todavía corto el el concepto de lo que en el original dios establece que significa la mujer para para uno como como hombre y creo que el poder decir que la mujer es nuestro complemento indispensable creo que sería mucho mucho más profundo bueno después el apóstol más adelante dice porque no es el hombre sin la mujer ni la mujer sin el hombre así de complementarios y así de indispensables somos y por eso creo que ese diseño tan maravillosamente especial y particular del señor encuentra muchos problemas y nosotros al desconocer el propósito y y ese misterio que en algún momento es de matrimonio a fin de identificar la relación de de cristo con la iglesia nos nos encontramos en dificultades precisamente por desconocer el diseño original de dios que que lindo libro lo hablamos con marlon que que hermoso abordaje tiene el autor con respecto a este matrimonio y hay algo que me llama muchísimo la atención y es que el es una obra de dios si queremos hacer que el matrimonio funcione o queremos conocer bien cuáles principios o cuáles situaciones de otros podemos aplicar a nuestro matrimonio para que este funcione y sea como como lo dice acá el autor esa obra de dios debemos de ir al diseñador verdad creo que una analogía muy cotidiana podría ser cuando necesitamos hacer que un aparato que compramos funcione vamos a manual de instrucciones pero porque cuando se trata del matrimonio vamos a muchas otras cosas y menos al diseñador al inventor de este de esto que llamamos matrimonio le voy a agregar un elemento a lo que dice piper y a los comentarios de de marlon y claudia sin duda la realidad de la vida no está no muestra que en ese ámbito de esa ayuda idónea de esa ayuda adecuada que representa la esposa hay una convivencia a de encuentros y desencuentros de dificultades que superar de digamos dos personas que no se conocían antes en la vida y que pronto por alguna razón del de dios y diseño de dios se encuentran y se unen en un matrimonio yo soy producto de algo que pues yo nací en nicaragua vine a guatemala y fue aquí donde obviamente encontré a mi esposa y contraje matrimonio y pues obviamente son dos personas distintas de cultura de tradiciones de ámbitos de experiencias diferentes qué qué opinas tú y cómo le agregas esto tus comentarios para enriquecerlo gracias don juan y buenas noches y qué gusto poder compartir con cada uno y la verdad es que es lindo y escuchándonos a ustedes tres no necesariamente enriquece el tema de tan importante el matrimonio que pocas veces se aborda ahora de la manera correcta escuchamos mucho acerca del matrimonio desde diferentes perspectivas pero como decía claudia generalmente no vamos al lugar correcto escuchamos lo que nos dice la sociedad lo que nos dicen a veces las malas experiencias que han existido en lugar de ir con el diseñador y preguntarle a él verdad qué es lo que tiene para el matrimonio cuál fue su diseño original en realidad busca a la esposa de adán que la verdad es que es genial porque cuando nosotros pensamos en esto que dios se le buscó a adán entre los animales una pareja idónea y no se encontró y entonces el señor viene y como nos comentaba Marlon pues él hace caer a Adán en un sueño profundo y de ahí saca de la costilla a Eva la verdad que la representación es linda es preciosa pero lo importante es que dice que se le creó una esposa o sea una ayuda idónea una ayuda un complemento nunca dice que fue una relación perfecta la que dios hizo en ese momento y que ahí en adelante no iban a haber problemas yo creo que por ahí tenemos que entender que el matrimonio es sencillamente el principio de una relación pero que necesita trabajo verdad no es que nosotros ya lo alcanzamos cuando nos casamos es como muchas veces creemos sino todo lo contrario es cuando comienza un viaje de dos personas y como dijo usted don Juan ahí me gusta el doctor Ricky Marroquín dice que es el choque de dos culturas y literalmente así es no solo son dos personas son dos culturas nosotros entendemos que es el principio en el final creo que nos ayuda a tener una perspectiva un poco más clara verdad porque le prestamos mucha atención al día de la boda a la ceremonia y le prestamos poca atención a lo que significa el verdadero matrimonio la relación si nosotros vemos ahí en Génesis la verdad es que Jesús Dios hubiera podido hacer la mejor boda del universo y no se le presta atención al momento en sí de la boda sino que lo que se hace énfasis es en el pacto que se estaba haciendo en ese momento entonces creo que si comenzamos por ahí vamos a tener una perspectiva un poco mejor y vamos a entender entonces la importancia de este programa y de todos los demás programas y materiales que hablan del matrimonio porque esa es la idea trabajar en nuestro matrimonio porque cualquiera que diga que el matrimonio es fácil y que es libre de problemas diría mi amigo a mí me pone nervioso ¿verdad? hay que reconocer que requiere trabajo pero es lindo pero indudablemente esa parte que en algún momento pudiésemos ver como problemas son más bien como momentos de oportunidad de ayudarnos a nosotros a crecer como personas en un pensamiento que creo que vamos a ir profundizando cada vez más que es esa manera sacrificial en la cual nosotros tenemos que vivir entregados unos a los otros superando cualquier dificultad que se pueda presentar y creo que esa es parte de la gran victoria que Dios nos va dando de momento en momento de dificultad en dificultad mientras la vamos superando persiguiendo ese milagro que es el matrimonio debe ser hecha singularmente a partir del hombre para que ella sea su misma esencia un ser semejante hecho a la imagen de Dios tal como dice Génesis 1.27 por lo tanto en Génesis 2 versículo 21 y 22 leemos entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras este dormía le sacó una costilla y le cerró la herida de la costilla que le había quitado al hombre Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre Dios la hizo este texto termina en los versículos 24 y 25 dice con las palabras los dos se funden en un solo ser en este tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos pero ninguno de los dos sentía vergüenza en otras palabras todo esto se mueve hacia el matrimonio de manera que lo primero que debemos decir sobre el matrimonio como obra de Dios es que el matrimonio fue su diseño al crear al ser humano como hombre y como mujer ¿cómo comentamos esto Marlo? pues bien creo que para empezar debemos de ver que Dios extrae si lo puedo decir así a la mujer del hombre y la hace un ser complementario pero también igual igual en el sentido de que no hay una superioridad ni de ella sobre él ni de él sobre ella más adelante vamos viendo como Dios si establece roles donde el complemento que soy yo para ella tiene una función y el complemento que ella brinda hacia mi persona también tiene una función y creo que eso es algo que ha costado entender porque aún dentro de la misma iglesia se ha visto una situación donde al malcomprender el tema de que el hombre es cabeza del hogar se toma esto como una excusa para que el hombre sea quien manda en la casa y no es asunto de quien manda sino que otra vez como decía Claudia cuando vamos al modelo o diseño original Dios establece estas funciones y al hombre nos da la función de ser el que cuida, el que protege y por eso cuando el hombre cumple bien con esta función de ser cuidador y protector a la mujer le resulta poder sujetar al hombre porque el hombre es su protección cuando vamos a lo que el apóstol dice sobre la cabeza de la iglesia aquí le resulta difícil, bueno, pero no por él sino por nosotros pero aquí le resulta difícil sujetarse a Cristo por ejemplo Cristo ama a la iglesia, Cristo entregó su vida por la iglesia Cristo protege a la iglesia entonces a nosotros por eso nos resulta tan fácil por lo menos en esos momentos cantar esas canciones de adoración al Señor donde decimos te amo y yo quiero ser tuyo, yo me entrego a ti porque nos resulta fácil entender que Cristo es nuestro protector Él es nuestro Señor y eso es lo que muchas veces en el matrimonio al no hacerlo de acuerdo a la función original trae esas situaciones y esos problemas que vivimos Yo creo que por eso hay un llamado urgente de todos nosotros, de las familias de volver a esos principios para que logremos yo siempre les digo a los jóvenes que se van a casar o los que llegan a consejería miren, el matrimonio es como un rompecabezas que te tiran así en la mesa y tenés que ir encontrando las piezas pero necesitamos el auxilio de nuestro Dios el auxilio de las escrituras el auxilio del Espíritu Santo para hacer que todo eso funcione y ir colocando cada pieza en su lugar y hay algo que siempre hablamos con Marlo nos va a tomar toda la vida nos va a tomar toda la vida hacer que esto funcione pero hay una urgencia, hay un llamado y creo que somos muy responsables de anunciarlo de volver a los principios de volver a las escrituras y de esta forma poder ver como el matrimonio es esta hermosa representación de Dios licenciado Ricky, un comentario final de un minuto para este segmento La verdad es que yo estoy feliz aquí aprendiendo porque escucharlos a mí me anima en cuanto al matrimonio, verdaderamente es lindo y hay tantas verdades en lo que están diciendo y de esto se trata de encontrar la voluntad del Señor para nosotros como esposo y esposa y entender de veras miren, es la relación más linda que hay cuando estamos bien en el Señor y en nuestra relación es la relación más fuerte que existe entonces la idea es hoy animar, no es traer como que ni juicio sino que al contrario es animar es decir, si no hemos estado viviendo una buena relación de matrimonio ese es el momento para poder regresar al diseño original buscar a este Señor y entonces comenzar de nuevo de eso se trata Don Juan y creo que en los demás segmentos vamos a estar platicando un poquito más al respecto así que le dejo el tiempo excelente, muchas gracias Ricky seguro terminamos este primer segmento y regresaremos para hablar un poquito de cómo Dios entrega a la primera novia en el segundo segmento inspiración por la familia muy buenas noches nuevamente mis amados hermanos hombres y mujeres nacidos de nuevo que sintonizan inspiración por la familia en canal 27 recordándoles de que estamos llegando a sus hogares y conversando sobre esta trascendental temática del matrimonio gracias al patrocino de nuestros socios honorarios en quienes reconocemos su bondad y su extraordinario esfuerzo para poder apoyarnos como les decía al cerrar el segmento anterior vamos a hablar de esta idea de cómo Dios se entrega a la primera novia el texto que voy a citar le agradecería luego a Marlon y Claudia comentar y comentarlo el matrimonio también es obra de Dios porque representó el papel de ser el primer padre en entregar a la novia Génesis 2.22 de la costilla que le había quitado al hombre Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre no la ocultó para que Adán la buscara la hizo y después se la entregó en un sentido profundo él la había engendrado ahora aunque ella le pertenecía en virtud de su creación se la dio al hombre en una clase de relación absolutamente nueva llamada matrimonio que es diferente de cualquier otra relación en el mundo y definitivamente Dios establece en este momento en particular lo que debía regir y cómo debía de darse el matrimonio en lo sucesivo es interesante que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre me gusta esto Dios es su padre y Dios está entregando a la novia y en una oportunidad cuando tengo consejería con los muchachos que están por casarse le digo ¿por qué se quieren casar? y dice porque nos amamos porque ya es tiempo porque creemos que las condiciones se han dado y me empiezan a dar muchas razones y yo sigo preguntando y como dice mejor díganos usted porque no sabemos por qué nos queremos casar y aunque todos esos aspectos que han dicho son válidos yo le digo que la razón principal por la que nos casamos es por honrar a Dios el matrimonio honra a Dios pero también aquí hay algo bien interesante el matrimonio cuando nosotros nos casamos honramos a nuestros padres y lo tercero es que también cuando nos casamos honramos a la iglesia que es tipo de Cristo y entonces el matrimonio vemos acá algo bien interesante es un pacto de honra ¿verdad? y por eso tiene tanta ahora lo veo yo que como pastor tengo que realizar cosas tiene tanto sentido ese momento en el cual uno pregunta cuando viene entrando esa hermosa novia acompañada de un señor ahí ¿quién entrega a la novia? ¿verdad? y cuando un padre orgulloso que está siendo honrado entiende que es el momento de entregarla dice yo su padre ¿verdad? con esas palabras tan profundas y tan significativas que una vez más están honrando algo que Dios desde el principio estableció precisamente con ese propósito no es un acto a la ligera no es un contrato sino que vemos la profundidad en muchos aspectos que seguramente yo con anterioridad no había visto y estamos aprendiendo ahora Marlon ha realizado un sinfín de bodas y me gusta y hago todo lo posible porque es patrimonio ¿verdad? pero justo me llevando el padre entrega a Eva y hace responsable no solamente a Dan sino que también a ella de esa nueva relación que lo estaba instituyendo allí desde el principio es hermoso cuando logramos llegar a esa profundidad de lo que está sucediendo ahí de verdad que es emocionante pensar en cómo Dios el padre entrega la primera novia al primer hombre y hace esa institución que va a permanecer pese a las circunstancias pese a las filosofías pese a las culturas el tiempo ha trascendido hasta nuestros días entonces verdaderamente es un momento emocionante y cómo se establece allí una nueva relación una nueva relación que iba a ser muy diferente al resto de las relaciones y que es lo que nosotros hoy estamos tratando de como de volver a esos principios y volver a plantearlo en nuestra sociedad en nuestras iglesias en nuestras familias ahora Ricky reconociendo en buena medida un concepto que ustedes externaron en los programas anteriores hablando de la vulnerabilidad con la que hemos de vivir está claro de que de alguna manera digamos parecería ser de que los que somos padres cuando llevamos a nuestros hijos a su matrimonio o entregamos a nuestra hija al matrimonio o a nuestros hijos varones no necesariamente llevamos como esa conciencia estoy afirmando de una manera tal vez duditativa el hecho de que esto vamos en representación de Dios o sea nosotros en ese momento somos lo que Dios fue en su momento en el proceso del matrimonio entre Adán y Eva y como estamos emulando toda esa idea y buscando esa raíz me parecería ser de que como que deberíamos de trabajar un poco más en ese entendimiento que piensas tú Ricky definitivamente y la verdad que la figura esta de pensar en que Dios fue el primero en entregar a una novia en el altar me pareció tan linda esta imagen y definitivamente así es cuando nosotros nos convertimos en responsables en el buen sentido de nuestros hijos cuando nosotros los entregamos yo no he entregado una hija en el altar pero si tuve la oportunidad ya de que mi hijo se casara y en ese momento es eso como que cae el peso de la responsabilidad y decir es eso Ricardo en gran parte o sea Ricardo mi hijo yo soy quien quien lo crió yo soy el responsable de aquellas cosas buenas y malas también y me sucedió por eso se los cuento porque en un momento acabar platicando con Ricardo y Carmen ahora su esposa es lo que yo le decía a Carmen cuando Ricardo falla yo fallo o sea es extraño pero por qué porque yo soy el responsable de Ricardo entonces creo que que es lindo entenderlo y solo así de pasón imagínense lo que es al entender esto nuestra responsabilidad como esposo de cuidar a nuestra esposa si quien la entregó en el altar más que su papá terrenal es Dios ¿verdad? o sea Dios se convierte en nuestro suero por decirlo de alguna manera aunque suene un poco extraño pero nosotros somos responsables de ella entonces creo que eso nos ayuda también a entender lo importante que es una vez más o sea esto no es un acto a la ligera como ya dijeron sino que es entender de verdad la magnitud de lo que es el matrimonio un poquitito y creo que lo vamos a platicar es Pablo cuando después habla en Efesios acerca de la figura del matrimonio dice que nos sometamos los unos a los otros eso es lo primero que dice así comienza hablando y después habla acerca de la sujeción y más lo dice algo así un momento y es eso entender que no es que yo ahora soy el que mando yo someto a mi esposa mi esposa se somete a mí y después habla de la figura de la sujeción que es otra cosa y Evelyn lástima que no está aquí con nosotros hoy porque me gusta mucho cuando ella lo explica y ella siempre dice sujeción ella siempre lo mira como una mujer que va atrás en una moto que va el piloto de la moto y ella tiene la oportunidad y tómalas y se sujeta y así es la figura que Dios nos presenta a nosotros entonces cuando entendemos este como Pablo dice me gusta tanto el misterio del matrimonio es que solo una mente y un corazón como el de nuestro Dios se le pudo haber ocurrido una figura tan impresionantemente profunda como lo dice el matrimonio seguro y es parte de lo que necesitamos nosotros profundizar y entender con mucho más sentido para actuar con intencionalidad detrás de ese milagro y ese misterio del matrimonio tomo prestado otro texto del libro dice el matrimonio es obra de Dios porque él no solamente creó a la mujer con este diseño y se la presentó al hombre como un padre presenta a su hija al esposo sino también porque Dios creó el matrimonio por su palabra hizo esto en el versículo 24 por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos serán se funden en un solo ser y los dos serán una sola carne y harán otras versiones ¿quién es el que habla en el versículo 24? ¿quién habla? es el autor de Génesis ¿y qué creía Jesús con respecto al autor de Génesis? creía que era Moisés de acuerdo a Lucas 24-44 también creía que Moisés fue inspirado por Dios de modo que lo que Moisés estaba diciendo lo estaba diciendo Dios podemos ver esto si leemos atentamente Mateo 19 del 4 al 5 ¿no han leído? replicó Jesús que en el principio el creador los hizo hombre y mujer y dijo por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo Jesús dijo que las palabras de Génesis 2-24 son palabras de Dios que fueron escritas por Moisés por lo tanto el matrimonio es obra de Dios pues por su palabra creó el diseño primigenio por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser no cabe duda que esa dimensión de pensamiento Marlon y Claudia de dejar a padre y madre tiene una profundidad muy grande en el significado del matrimonio quizás no lo hemos digerido de esa manera ¿qué piensan ustedes? dice con anterioridad que el matrimonio es diferente de cualquier otra relación en el mundo el matrimonio como una empresa yo lo veo así una empresa que comienza a partir de un pacto es la empresa más importante en la vida tanto del hombre como de la mujer ninguna otra empresa que emprendamos valga la redundancia va a afectar nuestras vidas como el matrimonio ya sea si este es exitoso en el sentido no es de que no tengan problemas o dificultades sino al final del tiempo llegar a estar todavía juntos seguirse amando y poder ver hacia atrás lo que se ha logrado ninguna otra empresa va a afectar nuestra vida podríamos emprender muchos negocios y muchos emprendimientos y aunque en algún momento puedan afectar nuestra vida económicamente sea para bien o sea para mal ninguna empresa va a afectar nuestra vida como el matrimonio ninguna empresa para poderla yo comenzar demanda que yo deje a mi padre por ejemplo yo tuve algunos emprendimientos de joven antes de casarme y ninguno demandó que yo dejara a mis papás al contrario sentía que estando en casa podía apoyarme a mis padres y que lo mejor era no dejarnos ninguna otra empresa demanda por ejemplo tener este nivel de intimidad yo me convierto en el mejor amigo de mi esposa mi esposa se convierte en mi mejor amiga no hay espacio en esta relación y en esta empresa para un tercero mejor amigo o mejor amiga pero tenemos amigos y tenemos muy buenos amigos pero ninguno ocupa ese lugar tan importante y tan especial de mejor amigo y en ninguna otra empresa se llega a tener el nivel de intimidad que llega a tener el matrimonio se funden en un solo ser y nos fundimos y nos unimos de manera física de manera espiritual y de manera emocional por eso para mi el matrimonio es la empresa más importante y ninguna otra que emprendamos va a afectar tanto nuestra vida como la empresa del matrimonio esta versión que dice se funden en un solo ser cuando la reina valera dice será una sola carne es tan impresionante eso fundirse en un solo ser y pienso yo cuando se funden dos metales o se funden dos materiales que difícil es después quererlo separar y por eso es la dureza del divorcio de la separación con respecto al divorcio y Jesús reafirma nuevamente que esas palabras dichas por Moisés en Génesis es el mismo Dios hablando entonces creo que debemos de comprender esa dimensión de esa intimidad de esa relación tan profunda para poder nosotros llevar a cabo nuestros matrimonios y poder como bien decía decía Ricky y el licenciado ser como esos instructores esos guías de nuestros hijos para este nuevo reto esta nueva relación que ellos se enfrenten cuando empiecen sus días matrimoniales y sobre todo verdad Claudia Marlon y Ricky pasar la estafeta hacia nuestros hijos hacia los jóvenes de hoy hacia las nuevas generaciones ojalá de poderles afectar con estos criterios y estos pensamientos de mucho más profundidad en la solidez que da sobre lo que las escrituras dicen profundamente yo he de confesar había leído pues obviamente muchas de estas escrituras que el pastor Piper utiliza pero no había quizás procesado la profundidad con la que él lo enfoca y lo plantea a mí me parece verdaderamente muy ilustrativo y muy edificante y estoy aprendiendo obviamente en todo este proceso igual que todos los que nos están viendo regresamos en un minuto inspiración por la familia regresamos al tercer y último segmento de este lindísimo programa que gracias a Dios a nuestros socios honorarios hoy a Ricky Claudia y Marlon estamos pudiendo llevar con ustedes la profundidad que estamos encontrando con la que el libro de John Piper este pastor pastor bautista que lo desarrolla y cuyo nombre es pacto matrimonial trata y aborda el matrimonio continuaremos conversando sobre el matrimonio como creación de Dios y habla ahora el pastor Piper del cuarto punto en el cual él ve la idea de esta obra de Dios dice Dios lleva a cabo la unión en un solo cuerpo la cuarta manera por la cual sabemos que el matrimonio es obra de Dios se observa en el hecho de que Dios mismo lleva a cabo la unión mencionada en las palabras llegarán a ser un solo cuerpo esa unión es la base del matrimonio Génesis 24 es la palabra de Dios para la institución del matrimonio sin embargo así como fue Dios quien tomó la mujer de la carne del hombre Génesis 21 es el quien ordena y lleva a cabo en cada matrimonio una unificación llamada un solo cuerpo el hombre no crea esto es Dios el que lo hace y no está en las manos del hombre el destruirlo esto está implícito en Génesis 24 pero Jesús lo hace explícito en Marcos 10 8 29 él cita Génesis 24 y agrega un comentario explosivo sobre la gloria del matrimonio los dos se convierten en uno solo como ya no son los dos sino uno que nadie separe lo que Dios ha unido cuando una pareja pronuncia sus votos el actor o gestor principal no es un hombre ni una mujer ni un pastor ni un padre es Dios el vínculo él vincula al esposo y a la esposa en la unión en un solo cuerpo Dios hace eso el mundo no sabe esto esa es una de las razones de por qué se trata el matrimonio de una manera tan informal a menudo los cristianos actúan como si no lo supieran esa es una de las razones por las cuales en la iglesia no se ve el matrimonio como la maravilla que es el matrimonio es obra de Dios porque es una unión en un solo cuerpo que él mismo lleva a cabo el matrimonio llega a ser esta empresa tan importante porque en ninguna otra aunque haya una sociedad en ninguna otra se da la fusión de dos seres que se producen en el matrimonio y lo decíamos con anterioridad este es un misterio y aunque el apóstol dice matrimonio esto de la iglesia y de Cristo creo que el matrimonio refleja lo que sucede entre la iglesia y Cristo al pensar que dos seres tan distintos y que lo decíamos con anterioridad con bagajes tan diferentes aun cuando no tengamos en el caso del licenciado una pareja que viene de otro país y de repente con una cultura todavía un poquito más diferente siendo de la misma ciudad y aun hasta de la misma zona somos tan diferentes pero en el matrimonio después de muchos años llegamos a ser tan parecidos verdad a veces yo miraba a mis papás y a mi papá y mamás se parecen tanto porque llegan a ser uno solo y como decía Claudia esto nos va a tomar el resto de la vida algunos que no tienen matrimonio pero es que casarse para el resto de la vida es que nos va a tomar el resto de la vida llegar a este entendimiento llegar a ese punto donde la fundición de estos dos seres se va a estar produciendo porque estamos cambiando y estamos teniendo etapas distintas y diferentes nosotros ahorita recién Claudia me alcanzó y cumplimos 50 años con el permiso de ella y estamos entrando en una nueva etapa donde estamos redescubriendo y reconociéndonos porque estamos viviendo una serie de cambios y eso creo que es lo apasionante del matrimonio ese proceso porque no se da cuando nos casamos ni cuando tenemos nuestra primera relación íntima se da a lo largo de toda nuestra vida juntos como pareja Es maravilloso verdaderamente como desmenuzar todos estos conceptos no solamente venimos de un mismo país somos contemporáneos somos de una misma generación y de verdad que somos completamente distintos y otro mundo aparte pero como bien lo dice Marlon nos vamos fundiendo cada vez más y empezamos a a pensar el uno como el otro cuando hablamos de sexualidad para que ellos como entiendan el proceso del matrimonio del noviazgo de las relaciones sexuales y es una actividad que hacemos y tomamos 12 pedazos de plasticina de diferente color y le digo bueno esta es la mujer y este es el hombre y entonces en el matrimonio que es el ambiente seguro donde Dios permite y Dios regala esta maravilla del sexo pues se funde en un solo cuerpo entonces empiezan a mezclar los dos colores y entonces se va haciendo y se van mezclando en otro color diferente este color y este color se van fundiendo en un nuevo color y entonces les digo después ahora traten de separar los colores y prácticamente es imposible y entonces es algo que me gusta enseñarles porque ellos aprenden como el sentido de lo que el matrimonio es para que no lo tomemos a la ligera el mundo como bien lo dice aquí lo ha menospreciado lo ha llevado algo tan contrario al sentido al espíritu que el señor le dio a este regalo hermoso del matrimonio sobre todo a partir de esa comprensión de la idea de la no separación sobre todo porque evidentemente en nuestra cultura postmoderna cada vez más se acentúa el pensamiento de la ligereza que tenemos incluso voy a decirlo tal vez con la claridad del caso en el mismo mundo cristiano evangélico hemos ido asumiendo posiciones livianas light como le dicen algunos poco profundas y de poco contenido y valoración de todo esto que estamos conversando y qué hermoso sería regresar a ello qué dirías tú Ricky la verdad es que es lindo al escucharlos hablar porque uno se da cuenta que definitivamente esa figura de la que hablaba ahorita Claudia a mí me fascina porque es algo tan sencillo y tan representativo a la vez de esos dos pedazos de plasticina y por eso cuando el señor ve los mandamientos desde la perspectiva como creo que Dios de verdad los pensó y es no es que a Dios le caiga mal que nosotros hagamos que nosotros pequeemos sino que es que él nos ama tanto que desea que cumplamos con sus mandamientos porque quiere que nos vaya bien y cuando él habla acerca de esa separación yo creo que lo que nos está diciendo es yo sé lo que va a suceder qué pasa si nosotros queremos separar esta plasticina nosotros nos vamos a llevar un pedazo de la otra persona o sea ya no podemos venir y recoger toda la plasticina de un color y la otra sino que la vamos a tener que cortar a la mitad y vamos a llevarnos elementos de la otra persona y eso duele entonces el señor lo que nos está diciendo es protegiéndonos a nosotros él sabe lo que va a suceder miren yo sé que es difícil cuando lo habla una persona que está casada por muchos años don Juan nos da ventajas nosotros también hemos estado casados ya por algunos años yo tengo amigos en especial tres amigos muy buenos amigos que vienen de un divorcio y están casados de nuevo y escucharlos a ellos hablar del divorcio para mí ha sido súper enriquecedor porque ellos pueden hablar con propiedad de lo que vivieron de lo que sufrieron y de las consecuencias que siguen teniendo hasta el día de hoy y eso que tienen matrimonios lindos ahorita están casados de nuevo y la verdad quiero los salir a todos entonces creo que de eso se trata ¿verdad Juan? que nosotros entendamos una vez más esa figura del matrimonio y de lo importante que es miren en promedio se los cuento solo así como en promedio una pareja que se va a casar invierte entre 400 y 800 horas en la boda entre 400 y 800 horas ¿cuánto estamos invirtiendo nosotros para el matrimonio? porque como decía Melo o sea estamos embarcándonos en un proyecto que es de toda la vida entonces uno lo puede ver desde dos perspectivas una es ala es que hay que aguantar y si uno piensa en 50 años de aguantar es duro pero si uno piensa en mocerse como decían ahorita los esposos hoy de verdad yo creo que eso nos hace pensar y si uno ala que lindo porque estamos en una etapa distinta y se trata que nosotros invirtamos tiempo y todos los recursos necesarios para hacer de nuestro matrimonio algo más fuerte que como comenzó ¿verdad? a mí me gusta ahorita que yo estoy en una etapa cuando tengo tres hijos tres hijos adultos uno ya casado y las otras dos pues ya son ya están grandes pues mi hija de aquí tiene 23 años y Elena tiene 19 y yo pienso con él y lo hemos hablado estamos más cerca de estar solos otra vez que verdad que de lo que nos podemos imaginar entonces siempre bromeamos pero esto es una broma en serio tenemos que trabajar en nuestro matrimonio porque dentro de poco probablemente vamos a estar solos otra vez y de eso se trata ¿verdad? el que nosotros podamos construir un matrimonio saludable ¿y cómo? buscando la palabra del Señor y material como este que Dios le ha dado de veras discernimiento a algunas personas tan lindo como este material de John Piper que nos ayuda a entender lo que es el verdadero matrimonio y qué es lo que Dios tiene para nosotros porque es algo es algo lindo con dificultades ¿verdad? hay que trabajarlo pero es algo verdaderamente lindo bueno esa es parte de la vida y del matrimonio mismo o sea otra vez dos culturas diferentes ¿verdad Ricky? dos mundos diferentes dos maneras de ser de bañarse de convivir de qué sé yo totalmente diferentes es un milagro que logremos llevarlo a cabo y podamos llegar al final y decir gracias a Dios lo hemos logrado y por cierto mis amados hermanos dada mi experiencia ahora donde precisamente tenemos la oportunidad con mi esposa de estar viviendo solos ya después de tener una familia con ocho hijos cinco hombres y tres mujeres todos fuera en sus respectivas vidas y desarrollándolas créanme que no nos sentimos solos para nada o sea esa es una hermosura de la creación de Dios en la familia a partir de que nos dio la gracia porque la verdad ojalá hubiésemos entendido todas estas cosas como ahora las estamos entendiendo y hubiésemos tenido la oportunidad de escuchar o de tener estas reflexiones como ahora las estamos teniendo otro mundo hubiese sido probablemente pero igual Dios nos dio la gracia de seguir superando y alcanzar nuestros 45 años ya de matrimonio pues hemos creado gracias a Dios bajo la iluminación y la palabra de Dios y cada uno es guiado por el Espíritu Santo de acuerdo a lo que él quiere miren es una maravilla como nos sentimos de de cuidados de atendidos de realmente bendecidos por ellos y aquí voy a una pregunta Claudia que yo quisiera hacérsela a usted como madre y por supuesto Marlon también Ricky les agradecería sus reflexiones al respecto yo creo que esa unión en la cual un hombre y una mujer extraño se juntan y procrean hijos en esos hijos como que se materializa para al menos en mi entendimiento mucho de ese milagro de la unión de dos personas en una sola porque al final uno empieza a ver a los de cada uno y pues todos sacan diferentes mezclas diferentes caracteres diferentes maneras de ser pero que llevan una dosis de cada uno de los miembros de la pareja no sé si me explico ¿qué piensan ustedes de esa parte? Sí así es licenciado completamente a veces le digo a Marlon mira de verdad que en cada uno de nuestros hijos es un milagro y le digo definitivamente al verlos digo ellos son el producto de nuestra unión de la bendición de Dios sobre nosotros y le digo de verdad que los vemos y decimos es algo tan tan perfecto es algo tan impresionante esos temperamentos por lo general eso es algo de lo que nos nos atrajimos nosotros al principio de novios y ver como cada uno de ellos va teniendo rasgos tanto de su papá como de su mamá es algo impresionante verdaderamente y yo pienso en las parejas que quizás como nosotros tienen la de ser y desarrollarse y que nuestros hijos quieren en algún momento casarse y llegar a formar un hogar ¿verdad? que bendición recordémonos que en Cristo hay oportunidad en Cristo hay esperanza y que no importa la etapa que estemos viviendo así como el licenciado pues que ya todos yernos nuevas me imagino yo que cada vez que ese familio se junta primer hijo que emoción ¿verdad? y cada matrimonio creo que en Cristo hay esperanza y que veamos como bien lo decía el licenciado a nuestros hijos ver ese reflejo de esa unión impresionante impresionante pues definitivamente creo que es la mejor manera de encontrar como se han fusionado nuestros nuestros seres ¿verdad? y nuestros hijos y decía Claudia vemos y yo pienso que va todavía más allá no solo cómo se fusionaron los seres de quienes se han unido en matrimonio sino también cómo fusionaron la genética de dos familias porque de repente yo veo pero los hijos digo tiene esto de mi papá pero a veces veo y también digo esto también tiene algo de mi suegro ¿verdad? vemos ese misterio hermoso y maravilloso reflejado en nuestros hijos y yo creo y aquí quiero decir algo porque si bien nosotros estamos juntos y buscamos y creemos que vamos a continuar así hasta que se cumpla nosotros la sentencia que damos los pastores hasta que la muerte los separe no es porque seamos muy pilas sino que aquí hay algo que para mí es solamente la gracia del Señor es la gracia la que nos permite y dentro de esa perspectiva algunos nos han dado gracia o se ha manifestado en nosotros su gracia permitiéndonos estar juntos a pesar de la adversidad y de las distintas circunstancias que yo lo decía la otra vez no es porque seamos muy pilas ¿verdad? sino porque la gracia del Señor nos ha sostenido pero esa misma gracia que a nosotros nos ha sostenido también está para aquellos que en su momento por diversas circunstancias pues tristemente no pudieron llegar o continuar en ese propósito con el cual se unieron la misma gracia está también para ellos y la gracia del Señor si algo sabe es reparar lo que se ha arruinado es retomar las piezas y volver a hacer algo nuevo y el Señor entonces nos permite volver y lo que me da a mí la atención es que a unos que fallan muchas veces no tienen como decía Ricky tres amigos que volvieron a querer intentarlo ¿verdad? así de especial es la relación de matrimonio para nosotros los seres humanos ¿verdad? de que aunque se falló y no se pudo se quiere volver a intentarlo porque es realmente maravilloso y especial es un llamado a nuestra vida igualmente Ricky por favor es lindo la verdad es que pensar sí en perpetuar nosotros con Evelyn nos gusta mucho por el tema paternidad hablar acerca del legado ¿verdad? y parte de nuestro legado son nuestros hijos naturales pero también hay muchas otras personas en las que nosotros podemos influenciar yo quisiera también como decía Claudia hace un momento hablar aquellos matrimonios que tal vez no han tenido hijos que pongan como que lo pongan en las manos del Señor y que entiendan algo porque a mí me duele mucho cuando hay personas que dicen es que no he tenido familia porque están casados si no tienen hijos familia ya son ¿verdad? en el momento que nosotros nos unimos en matrimonio somos una familia y que hayan hijos o no no significa que eso sea menos o más familia entonces hablar y que puedan encontrar su satisfacción en el Señor miren inviértanse inviértanse en influir en otras personas todos tenemos por ahí ¿verdad? sobrinos hijos de amigos en los que nosotros podemos invertirnos en la iglesia nosotros podemos servir ayudar a los niños ayudar a los jóvenes hay muchísimo el Señor tiene para nosotros eso es algo que nosotros yo creo que ni siquiera entendemos pero algún día llegaremos al cielo y cuando estemos allá se nos van a acercar personas que van a decir mira gracias porque de esta pequeña manera influiste en mi vida y de eso se trata que agreguemos nosotros valor a todos aquellos que nos rodean y por supuesto con nuestros hijos pues si hemos tenido hijos dentro del matrimonio pues es una bendición y es donde uno va viendo esas generaciones ¿verdad? yo ahorita veo a mis hijos sueño con el día que mire a los hijos de mis hijos y a los hijos de los hijos de mis hijos ¿verdad? y creer en la palabra que dice que nosotros en nosotros habrán después de solo mil generaciones de bendición lo creo y saben que es lo que más me gusta siempre lo repito cada generación se renueva mil generaciones porque esa promesa es individual entonces para mis hijos hay mil generaciones de bendición detrás de ellos para los hijos de mis hijos habrán mil generaciones detrás de ellos así que los animamos a seguir fortaleciéndose en su matrimonio porque verdaderamente vale la pena por nosotros y por aquellas personas que vienen detrás de nosotros gracias Ricky hermosísimo muchísimas gracias porque de verdad Claudia, Marlon Ricky igual que Evelyn Juan Fernando y todos los que estamos pasando preocupados por conversar sobre estos temas con ustedes amigos yo digo hombres y mujeres cristianos nacidos de nuevo siempre que nos escuchen ojalá y estemos como Ricky lo decía contribuyendo en algo para que las vidas de cada uno de nosotros vayan prosperando y creciendo así como prospera nuestra alma voy a leer para cerrar el segmento y el programa en resumen podemos decir fundamentalmente que el matrimonio es obra de Dios es su obra porque fue diseño fue su diseño en la creación entregó personalmente a la primera novia en matrimonio miren lo hermosísimo que es eso creó el diseño del matrimonio por su palabra deja a su padre y a su madre se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser y porque esta unión en un solo ser es establecida por Dios mismo en cada matrimonio y es eso lo que el hombre por mucho que haga por mucho que diga no puede ni podrá hacer vislumbramos la magnificencia del matrimonio cuando vemos en la palabra de Dios que él es el gran hacedor el matrimonio es su obra proviene de él y mediante él eso es lo más fundamental que podemos decir sobre el matrimonio amados hermanos que Dios les bendiga que tengan una excelente semana en el desarrollo de esta próxima semana y que pensemos y repensemos nuevamente las ideas que tenemos sobre el matrimonio con nuestros hijos y con las juventudes de hoy que ojalá en el rol de liderazgo en el rol de nuestras capacidades de influir en nuestra sociedad cristiana podamos influir de manera contundente con estas ideas sobre el matrimonio que Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo este programa ha sido posible gracias al apoyo y generosidad de nuestros socios honorarios que nos vemos y nos vemos